En nombre de la ciudadanía y el gobierno municipal, les deseamos muchas felicidades en este su día. Son ustedes un auténtico orgullo del gobierno municipal. Y desde ese día me di cuenta que el valor, el temple, el sello de entrada, así a apagar el fuego, entrar con una persona que está en riesgo de quemarse y arriesgando su vida, es increíble eso. Son realmente para mí unos héroes. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos.